Desde muy temprano, Noticias 23 al amanecer trabaja para que empieces tu día bien informado. Un grupo de profesionales con la misión de servir a nuestra comunidad. Porque detrás de la noticia, nuestro equipo periodístico busca, investiga y te trae la información que necesitas saber antes de salir de casa. Noticias 23 al amanecer de lunes a viernes, de 5 a 7 de la mañana por Univisión 23. Noticias 23 al amanecer de lunes a viernes, de lunes a viernes por Univisión 23. Por las noches, Noticias 23 te trae la última información de lo que ocurre en el sur de la Florida, la Nación y el Bunker. Con Alina Mayo Ace, Mario Andrés Moreno y un equipo periodístico que no se detiene para que tengas la información que necesitas saber. Con lo más reciente del día y lo que debes tener en cuenta para el resto de la semana. Termina muy bien informado con Noticias 23 a las 11, de lunes a viernes por Univisión 23.